A propósito, un grupo de jóvenes se reedita a la caravana de la libertad procedente de la tierra santiaguera. Una parada muy especial tuvo el trayecto en el histórico poblado de Baire. En acto solemne, los protagonistas del homenaje confirmaron el compromiso con la defensa de la patria. Tenemos el reporte. Ni la pertinaz llovizna de este 2 de enero de 2024 impidió que el entusiasmo de los jóvenes se apoderara del histórico poblado de Baire en el municipio de Contramaestre al reeditar la caravana de la libertad en su recorrido por tierra santiaguera. La tradicional rememoración del trayecto de los barbudos hacia la capital cubana, esta vez estuvo liderado por Daniel García Salazar, miembro del buro provincial de la UJC y contó en Contramaestre con la presencia de Joelvis Suárez Zapata, primer secretario del partido en el territorio y Manuel Rodríguez Alfaro, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Frente al Museo Casa, Jesús Rabí, la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en Contramaestre, de Rijixi Suárez del Toro, destacó la trascendencia de este acontecimiento y refrendó el compromiso de defender las conquistas revolucionarias y hacerlas crecer con el vigor y la inteligencia creadora de las nuevas generaciones. Llegó a este mismo lugar Fidel Castro Ruz. En esta ruta, de más de mil kilómetros desde la ciudad heroica de Santiago de Cuba, Baire tiene una parada especial. Aquí palpita la leyenda de varios generales mambices, la tradición rebelde y el grito de independencia o muerte. Todo ello parece renacer cada 2 de enero, cuando los jóvenes en Caravana de la Libertad regresan a reencontrarse con la historia. Ricardo Chacón Rubio, Canal Cubano de Noticias.